Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Las autoridades costarricenses extraditaron a Nicaragua a Douglas Gamaliel Pérez Centeno, alias Relámpago. El 16 de febrero se conoció sobre la extradición del nicaragüense Douglas Gamaliel Pérez Centeno. El Poder Judicial de Costa Rica entregó en la frontera de Peñas Blancas al opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ahora el prisionero político está a merced de la maquinaria represiva sandinista. Pérez es un ex miembro de la resistencia nicaragüense conocida en el país como La Contra. La justicia de Ortega Murillo había solicitado meses atrás a San José que le entregara al ciudadano. Al campesino, la dictadura nicaragüense lo vincula con el crimen de una policía y un ciudadano, sucesos ocurridos en 2022 en el departamento de Río San Juan. También se le acusa de un robo con intimidación y asesinato a trabajadores de la empresa agroindustrial del Río en el municipio de El Castillo. Finalmente, Pérez está en manos de Ortega. La extradición ejecutada la tarde del viernes 16 de febrero ocurre menos de seis meses después de que un juez del Tribunal de Juicio de Punta Arenas y el Tribunal de Apelaciones en Alajuela aprobaron y ratificaron respectivamente su envío a Nicaragua. Los intentos legales de la defensa de Pérez para evitar la extradición fueron en vano, pese a que argumentó que la vida del opositor corre peligro en Nicaragua y advirtió que el acusado podría ser víctima de torturas en la prisión debido a que se trata de un perseguido político. Sobre este caso, el Poder Ejecutivo de Costa Rica se desligó y atribuyó la total responsabilidad al Poder Judicial. Rodrigo Chávez se lavó las manos. La extradición es un proceso 100% judicial en el que solo tiene participación y ejecución las autoridades de ese poder de la República. El hecho alertó a críticos al régimen nicaragüense que viven en Costa Rica. Temen que, al igual que pasó con Pérez Centeno, las autoridades repitan el patrón con cualquier otro ciudadano requerido por la justicia nicaragüense. El hombre había sido circulado por la Interpol a petición de la dictadura y fue apresado en 2022. Costa Rica le negó el asilo político. Abogados nicaragüenses han denunciado al Estado de Costa Rica por violar el principio de no devolución y la Convención contra la Tortura al entregar a Nicaragua a un solicitante de protección internacional. Con Pérez Centeno bajo su poder, el régimen lo presentó públicamente esposado, con cadenas y grilletes en pies y manos y vestido con el traje azul que identifica a los presos políticos. La administración de Daniel Ortega además ha solicitado a su vecino país la extradición de Reinaldo Picado Miranda, a quien también señalan de ser coautor del homicidio de la oficial Araceli Díaz y del civil Pedro Echevarría. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Extradición de Douglas Pérez viola la Convención contra la Tortura y Vicenta un mal precedente para nicaragüenses en Costa Rica. Marlin Balmaceda consultó con abogados que en esta edición explican las razones por las que San José debió negar la entrega del opositor a Managua. El monto de lo robado a la empresa agroindustrial del Río fue de 443.938 Córdoba con 63 centavos de Córdoba. En esa conferencia cerrada a medios oficialistas de Nicaragua, el comisionado general Jaime Banegas, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, sacaba a relucir el historial de Douglas Pérez Centeno, el nicaragüense extraditado desde Costa Rica, pese a que en 2023 solicitó formalmente protección internacional. Junto con otros sujetos fue el autor de las muertes homicidas de la compañera policía. Las cámaras de los propagandistas mostraron a Pérez en poder de la dictadura de Daniel Ortega. Costa Rica lo entregó la tarde del 16 de febrero y tres días después el régimen montó una presentación oficial para exhibir al campesino esposado y caminando con pesadas cadenas que conectaban sus manos con los pies. A Douglas Pérez lo acusan por homicidio de una policía y un civil. Hechos registrados el 1 de octubre de 2022 en la comarca Buenavista del municipio El Castillo, en Río San Juan. En ese momento, 10 sujetos armados con fusiles AK, escopetas y pistolas cometieron robo con intimidación que comúnmente conocemos como asalto a trabajadores de la empresa agroindustrial del Río, quienes se dirigían a realizar el pago de planilla en una camioneta placa M358917. Tras los sucesos, la policía lo circuló por medio de la Interpol y fue detenido en Costa Rica, país en el que había solicitado refugio, pero en menos de año y medio fue entregado a Nicaragua, pese a que Pérez se declaró perseguido político. Las autoridades costarricenses nos entregaron al prófugo Douglas Gamaliel Álvarez Morales, autor del asesinato de la compañera y hermana policía Araceli Marisol Díaz Salinas, y del compañero Pedro Pablo Chavarría Rivas de la empresa agroindustrial del Río. Esta decisión fue cuestionada por abogados, quienes afirman que esa extradición viola la Convención contra la Tortura y Reglamentos de Protección a los Derechos Humanos de Carácter Internacional. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más se pronunció como organización, recordando que en un país bajo la bota de Ortega y Murillo, no hay ningún respeto hacia la ciudadanía, y menos habrá contra un preso requerido expresamente por el régimen. En Nicaragua, no existe un régimen que garantice en igualdad de condiciones y derechos un legal y debido proceso. Por ende, la entrega del nicaragüense mediante extradición implican riesgos, agravado por la existencia de una sistemática práctica de tortura, que expone al peligro la vida, seguridad e integridad de la persona extraditada. La Convención sobre Tortura de 1984 establece en su artículo tercero que ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando hayan razones fundadas para creer que ésta estaría en peligro de ser sometida a tortura. Las críticas se enfilaron contra las autoridades costarricenses. Opositores a Ortega expresaron sentirse en total indefensión, ya que con ese hecho se sienta un precedente en el que en apariencia se asume que a la dictadura solo le basta pedir a un ciudadano para que las autoridades ticas se lo entreguen. El pasado viernes, 16 de febrero de 2024, en el puesto fronterizo Peña Blanca, las autoridades costarricenses nos entregaron al prófugo Douglas Gamaliel Álvarez Morales, autor del asesinato de la compañera y hermana policía Araceli Marisol Díaz Salinas y del compañero Pedro Pablo Chavarría Rivas de la empresa agroindustrial del Río. Los recursos expuestos para evitar la extradición no sirvieron para evitar ese desenlace. El abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, resalta entre los puntos más preocupantes el desinterés del Estado de Costa Rica de proteger a solicitantes de refugio. En primer lugar, yo quiero sumar mi voz a quienes han expresado preocupación por este hecho. La deportación de este nicaragüense sin duda sienta un mal precedente. Y no es porque no estemos respetando la división de poderes que hay en Costa Rica y todo lo demás. Es porque el abogado defensor de este nicaragüense que ha sido deportado señaló que durante el proceso se dieron una serie de irregularidades que desembocaron en la deportación. Por un lado, por el otro lado, hay que tener en cuenta que él, si bien no había obtenido la categoría de refugiado, había solicitado el refugio en Costa Rica, puesto que está claro que hay una razón política en el fondo para esa solicitud. Y vemos con preocupación, decía, que hay un debilitamiento de lo que ha sido una tradición en Costa Rica de acoger a los perseguidos políticos en Nicaragua. No es ningún secreto que en las cárceles de Nicaragua se practican más de 40 formas de tortura, según denuncias de excarcelados recopiladas por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. El organismo denuncia condiciones extremas e inhumanas de detención, culpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, colgamientos, simulación de ejecución o asesinato y desprendimiento de uñas. Por esa razón, al tratarse de un opositor, tampoco hay garantías de que el régimen sandinista respete sus derechos humanos y su vida. Ahora está en serio riesgo. En Nicaragua continuamos con un sistema y un esquema de tortura instaurado desde hace casi seis años, un sistema de tortura generalizado, en el cual se han aplicado diversos vehámenes, como culpizas, privación de la alimentación, afectaciones sensoriales, desnudas forzadas, aislamiento prolongado, hacinamiento, interrupción del sueño, amenazas constantes, entre otros, operando a actores policiales y penitenciarios en absoluta impunidad. No podemos olvidar el especial enseñamiento que han tenido contra las personas opositoras o presas políticas. Podemos recordar el caso del señor Walner Ruiz, quien fuera deportado por el Estado costarricense, y al llegar a Nicaragua, fue sometido a desaparición forzada por más de un mes, así como diversos actos de tortura. Las personas que practican la tortura lo hacen de manera sistemática y generalizada en todo el país, y se encuentran en absoluta impunidad. No hay garantías ninguna de independencia judicial, pero tampoco además garantía de que se les respete la vida, la seguridad y la integridad a cualquier persona exiliada, desplazada, forzada, que regrese a Nicaragua o que le extraditen o deporten hacia Nicaragua. En breve conversamos sobre el temor que ha despertado esta extradición entre los refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Autor de los delitos de crimen organizado, asesinatos, asalto y tenencia ilegal de armas de fuego, Douglas Gamaliel Álvarez Morales. El caso de Douglas Pérez ha alertado a decenas de nicaragüenses perseguidos políticos de Ortega que se han refugiado en Costa Rica para evitar ser procesados por una justicia parcializada que inventa cargos y procesa conforme las órdenes del Ejecutivo. Yo reitero que nos preocupa esta situación y que esperamos que el Estado costarricense en su conjunto tenga en cuenta que es una condición de refugiado o solicitante de refugio la que él tenía y que por lo tanto, en virtud de los convenios internacionales, el Estado que lo ha acogido como refugiado, está en la obligación de proteger su libertad, su integridad. El caso de Reinaldo Picado, al que se le circuló por los mismos delitos de Pérez Centeno, está en la mira, ya que también podría correr la misma suerte. La justicia costarricense prepara su extradición, lo que podría concretarse en los próximos días. Picado está detenido en el Centro Gerardo Rodríguez Echeverría, conocido como cárcel del Virilla. No fue deportado por tener abierta una solicitud de refugio en Costa Rica, pero este martes se supo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chávez denegó la petición. En Managua, la dictadura sandinista se frota las manos. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com, pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.